Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentario Vox, ha hecho temblar al ministro del Interior, Fernando Grande Maglaska con un aviso de cara a la sesión que mañana tendrá lugar en el Congreso de los Diputados. El ministro del Interior acudirá este 15 de septiembre al Congreso de los Diputados, donde deberá afrontar la decisión de la Audiencia Nacional, de inclinarse en favor de que el coronel Diego Pérez de los Coos recupere el puesto del que fue echado por Maglaska. Maglaska lleva meses metiendo la pata. El último gran error del ministro del PSOE se debió a la falsa agresión homófoba que el propio responsable del Ministerio del Interior difundió para acusar a Vox del mismo. En el partido de Santiago Abascal le tienen mucha gana, y Macarena Olona le ha advertido de la siguiente manera, mañana nos vemos en el Congreso, Indino.